¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incidentes nuevamente en dos ruedas, pero ahora las motocicletas hasta aparcadas prácticamente prenden en llamas. No necesitan de un accidente, vea usted, es increíble. Si no la saca de allí, pierde toda la inversión prácticamente de este taller de motos. Vea usted, el otro corre, saca la otra moto porque obviamente son tanques de gasolina que están vulnerables en ese momento y puede ocasionar una tragedia mayor. Vea usted, es increíble. En plena avenida, en plena plaza, vea usted, y agarra fuego, vea usted. Se corre la gasolina, se corre el combustible y prende otra motocicleta. Es increíble allá, pero ahí va. Ahí va el rescate, vea usted, rápidamente la mueve, evita que también se pierda esa motocicleta. Y así es como varios corren para poder de esta manera sacar las motocicletas del lugar y evitar una tragedia mayor. Pero vea usted, el combustible sigue corriendo y la llama también y casi impacta un vehículo. Vea usted, un vehículo tipo sedán que está muy cerca del taller. Es lo que nos indica Carlos Barrios en este momento. Afortunadamente tenían ya algunos extintores, pero no es suficiente. Sacan agua, no es suficiente. Llaman a los bomberos, no llegan, ya llegarán. Es lo que indican prácticamente las personas. Carlos Barrios está con nosotros y nos tiene todos los detalles, Carlos. Una emergencia total, definitivamente. Se evitó una tragedia lamentable, pero aún así, pérdidas materiales. Exactamente, esto se registró en el municipio de San Pedro, Zacatepeque, del departamento de San Marcos. En un taller de precisamente ese tipo de automóviles. Se trata de una motocicleta placa M188DBH. Se incendió por posible cortocircuito en el interior del centro de reparaciones de motocicletas cuando estaba siendo reparada en dicho lugar. Con la ayuda de trabajadores, así como de los elementos de bomberos municipales de San Pedro, Zacatepeque, la sacaron a la calle y evitaron que el fuego se extendiera dentro de este inmueble. Según han informado los elementos de bomberos municipales que tuvieron esta emergencia, que trabajaron aproximadamente como 20 minutos, las pérdidas se calculan en aproximadamente 5 mil quetzales. El incendio, como les repito, se registró en la quinta calle de la zona 4 del municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Las imágenes que son elocuentes, la verdad que sí, por el tipo de material que había dentro de este inmueble, dentro de este taller, los trabajadores actuaron de forma rápida y evitaron que se extendieran por todo este taller, donde había más motocicletas que se estaban reparando. Ahora bien, Carlos, las imágenes son bastante fuertes, son impactantes, definitivamente vemos cómo esta motocicleta empieza a derramar combustible, empieza a correr la llama, llega a impactar casi un porcentaje de una motocicleta, luego se corre a un vehículo. Si no actúan estos muchachos rápidamente, de manera valiente, pues prácticamente hay que reconocerlo, pues estaríamos ya hablando de otra tragedia lamentable, ¿no? El combustible se regó por la calle, por el susto, los propietarios y los mismos trabajadores ya no sabían qué hacer en este caso, pero también los vecinos actuaron, sacaron estas motocicletas que también corrían riesgo de incendiarse y podíamos estar hablando de otro tipo de tragedia, pero afortunadamente los propios vecinos y luego con la colaboración de elementos de bomberos municipales de esta localidad de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, lograron controlar la llama. Muy bien, Carlos Barrios, estaremos al pendiente de más detalles, cuantiosas pérdidas materiales, lamentablemente, ya lo decía Carlos Barrios, pues previo a la llegada de socorristas, pues también actuaron muy valentemente y oportunamente los trabajadores y vecinos también de otros locales de esta misma zona para poder evitar que otros vehículos se consumieran por las llamas. Vea usted, incidentes, emergencias que se registran, por esta razón es muy importante hacerle ver a usted, amigo televidente, que si tiene un negocio es indispensable, es requisito definitivamente por control de calidad, por garantías de seguridad, mantener un extintor muy cerca para evitar esta clase de situaciones. Vea usted, si no es por el agua y esta acción de los compañeros del mismo taller y vecinos, pues dos, tres motocicletas hubieran prendido en llamas, un vehículo se hubiera consumido, pero rápido actuaron los vecinos quienes evitaron una desgracia mayor. ¡Gracias!